Con el tiempo frío generalmente lo que ocurre es que tenemos un incremento precisamente de fugas, básicamente porque tenemos ahí una alta de presión, sube la presión al momento de tener mayor cantidad de agua en la tubería y bueno pues tenemos ahí ya un incremento, pasamos de 40 fugas que teníamos nosotros en reporte diario a 50, 55 fugas que estamos atendiendo en lo que va de este año, bueno pues a partir de enero estamos trabajando también en la reposición de espacios que era necesario ya atender para evitar precisamente este tipo de situaciones. Desde el año pasado se estuvo trabajando en un proyecto de lo que es microcircuitos o sectorización de agua potable que nos permite atender mucho más eficientemente este tema de fugas porque podemos nosotros rápidamente cerrar a través de válvulas circuitos más pequeños para que este problema no afecte a mayor número de colonias.